Desafío de la semana. Desafío de la semana. Antes que nada... ¿Me escucho ahí? Sí me escucho. Antes que nada, arroba mayacaramona y arroba sniffany. Con Y al final. Si es que quieren... ¿Cómo decirlo? ¿Contenido de calidad? ¿Cómo decirlo? ¿Actuaciones memorables? ¿Cómo decirlo? ¿Entretenimiento para animar? Voy a decir algo. El Instagram de sniffany no es apto para cardíacos. Ojo, ojo que después me estás culpando de que yo hice que tú... Si entras y te enamoras, jodete, macho. Jodete. Y otra cosa, si van a arroba que mierda vete x en Instagram van a poder encontrar los Instagram de los chicos que vienen. Le hacen cosas espectaculares todos los viernes, pero... Sí, no es el momento de hablar de eso. No, tenemos que hablar de algo muy importante para mí. Es una causa que llevo a flor de piel porque, como se recordarán, mi tía Rosana murió estrapada en unas puertas automáticas. Estoy en el desafío de puertas esta semana, que eso significa que tengo que crear contenido sobre puertas. Sí. Y es viernes, tu cuerpo lo sabe. Es verdad. Mañana no hay clases y vamos a ir a lo obvio. Así, corta, pero con un poquito de información. Hay una banda norteamericana que se llama Las Puertas. ¿Sabés qué se me acaba de ocurrir como contenido? Que si quieren lo puedo hacer tipo por las dudas y si nos quedamos sin contenido. Chistes de Tok Tok. Ese era un buen contenido. Las Puertas, The Doors, es una banda norteamericana, pero lo que yo vengo a decir no es a presentarles The Doors, que ha sonado 15 millones de veces en toda la radio desde los 60 cuando salieron a la fama y rompieron... Ah, entonces no vamos a escuchar The Doors. Buenísimo. No, vamos a conocer la historia de por qué se llaman Las Puertas. Porque es raro que una banda se llame Las Puertas. Pará, 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 pará. Siendo 2019. Con acceso a internet. Mes de qué? Hoy es septiembre. ¿Puedas volver a contar la historia de por qué The Doors se llama The Doors? Claro. Adelante. The Doors se llama The Doors porque tomaron la inspiración de un ensayo de Adolf Huxley que ya lo... Aldous, perdón, Huxley de quien ya hemos hablado en este programa cuando hablamos de futuro. Pueden fijarse que en YouTube está el buje académico de futuros distópicos que escribió un libro que se llama The Doors of Perception o Las Puertas de la Percepción que fue un estudio... Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo que The Doors sacó su nombre del libro The Doors of Perception. ¡Wow! Es exacto, es como lo que estoy diciendo es como lo que acabo de decir. Creo que lo sabe mi hermanita de 12 años que no sé... Llamala y pregúntale. Perdón. Si lo sabe, llamala y pregúntale. Está en el colegio. Marini, ¿vos sabías? Te mato si decís que no. Te echo si decís que no. Si decís que no, no volvés a pisar esta radio, boludo. Y ponele que conocí a la historia porque la vi una vez en una película. ¡Ah! Con L. Porque trabajé con el floroso. A ver si decís en tanto lo mismo, cara de sopapa de esta painadura de mierda. Ustedes saben que el pelotudo de Huxley no fue el que escribió esa frase de mierda de Las Puertas de la Percepción. ¿Quién fue? Sí, ¿no fue Blake? ¡Wow! ¡Wow! Un poeta maldito, ¿no? No, no es un poeta maldito. Es un poeta clásico del Reino Unido. Tiene un pequeño poema que se llama The Tiger. Es uno de los que le dio inicio a lo que fue el movimiento modernista. Un segundo, ¿eh? Para que el strike que pasó por la cabeza te despeinó justo. Sí, pero me pasó por la cabeza y me pasó por arriba porque hice el contenido todos los días. Ayer casi me olvido pero no me olvidé. Y no te olvides que mi tía Rosana se murió por culpa de una puerta. Yo pensé que yo iba a ser el primero en hacer un chiste sobre familiares muertos. escuchando Roadhouse Blues ¡Ah, se acabó! De The Doors Mirá, me voy a... Me tengo cara de mandarte a que succiones ciertas cosas.